Vamos a la palabra del Señor, el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 27 instituyó la cena del Señor que era una cena que comieron en el aposento alto que más que menos conocerá esta historia donde junto a su discípulo hicieron la última cena antes de su sacrificio en la cruz y él dijo en el versículo 27 del capítulo 26 perdón 26 26 y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo que beba lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi padre esta misma enseñanza el apóstol Pablo lo llevó a primera corintios capítulo 11 versículo 23 dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan haciendo un poco recuerdo de lo que he leído recién y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciais hasta que el venga bueno teniendo en cuenta estos dos pasajes podemos estudiar para entender lo que nosotros creemos como iglesia y como creyentes Pablo dijo yo sé en quien he creído y tenemos que saber en qué creemos y por qué hacemos lo que hacemos si no entendemos lo que hacemos solamente será un ritual hueco y vacío y Jesús vino a confrontar ese tipo de rituales justamente a los fariseos que ellos hacían sin el espíritu sin el entendimiento mecánicamente por eso es importante que el creyente entienda lo que está haciendo más todavía ante esta santísima orden del Señor de participar del pan y el vino y todo lo que ello implica qué significa hacer memoria de Él como hemos leído recién ahí podemos hemos leído recién haga memoria de mí implica que recordamos su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario la cena del Señor es eso justamente viene de la cena de Pascua donde el pueblo israelí salía de Egipto y tenía que matar un cordero pintar con su sangre el lintel de las puertas justamente así me lo explicamos en el en el servicio anterior y luego de pintar ese el lintel de sus puertas con la sangre al venir la décima plaga la diez plagas vino en Egipto nueve tocaron solamente a Egipto pero la décima tocaría también a los judíos si no hacían lo que Dios le pedía que era pintar el lintel de sus puertas llama la atención como esta décima plaga tocaría a todos sin distinción si no hacían lo que Dios pedía eso implica de que todos tanto los egipcios que representan el mundo todas las naciones del mundo como los judíos que representan el pueblo de Dios son culpables de pecado y el alma que pecare esa morirá pero había una salida Dios dio una salida pinten con la sangre del cordero el lintel de las puertas y el ángel de la muerte que pase por ahí al ver la pintura o sea la sangre por el lintel pasará de largo pero si no veía entraría y mataría el primogénito de esa familia esto es una simbología muy interesante porque Jesús dijo en el capítulo 3 apocalipsis yo estoy a la puerta y llamo a la puerta y llamo si alguno abre su puerta yo entraré en él cenaré con él y él conmigo esa puerta simboliza la puerta de tu corazón y esa sangre pintada el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario de hecho cuando Jesús llega al Jordán Juan el Bautista le dice y ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hablaba de el cordero que con su sangre ramada quitaría el pecado de la humanidad por lo tanto el pecado afecta a todos a judíos y no judíos y tanto judíos como no judíos tenemos que pintar el lintel de nuestro corazón con la sangre de Cristo que implica recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesús estaba tomando aquella toda aquella ceremonia de Pascua no para festejar nuevamente una Pascua más sino para instalar la cena del Señor así como también el pueblo de Israel salió de Egipto solamente por una obra soberana absolutamente poderosa de Dios y no por mano humana así también el creyente o el ser humano que cree en Cristo sale de Egipto que representa el sistema del mundo el pecado y la vida de condenación a una vida de libertad solamente por un acto soberano y poderoso de Dios estamos hablando de su gracia su regalo inmerecido el hombre no puede hacer nada por salvarse a sí mismo depende de la obra soberana poderosa y única de Dios y en este caso fue en la cruz del Calvario a través de la muerte de Cristo así que en esta cena en el aposento alto ya no se recordaría la salida de Egipto sino el sacrificio de Cristo y Dios había hecho un pacto con Israel y le dio sus leyes y hoy ese pacto también ese pacto anterior queda abolido para dar paso a un mejor pacto que es el de Cristo mismo en su sacrificio perfecto en el Cordero que quita el pecado del mundo de eso podemos leer una referencia hay muchas está por ejemplo Jeremías 31, 31 al 34 Hebreos 9, 15 al 22 y Juan 1, 17 voy a leer el libro de Jeremías capítulo 31, 31 porque es importante toma tu Biblia no te distraes con tu celular es importante que haya reverencia en este momento por más que estés en tu casa eso quería también decir Jeremías 31 porque esto es algo muy sagrado no se tiene que tomar a la ligera tenemos que hacerlo seriamente y enseñarle a nuestros hijos a hacerlo Jeremías 31, 31 al 34 dice el Señor He aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel con la casa de Judá el antiguo pacto o el primer pacto fue aquel del cual estuve haciendo referencia recién de la salida a Egipto también del monte Sinaí que tiene que ver con las leyes del pueblo de Dios o sea del Dios a su pueblo dice no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto ahí está la referencia porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado esta profecía fue cumplida aún en parte porque habla del sacrificio de Cristo que estamos hablando ahora el nuevo pacto pero también habla del reino futuro de Dios acá en la tierra porque ahí recién todos conocerán de Dios hoy aún nosotros tenemos que aprender de Dios pero la ley de Dios ya está escrita en el corazón y en el pensamiento y en la mente de un verdadero creyente de manera práctica como te explico esto una persona viene a la iglesia o alguien le predica la palabra de Dios es una persona que jamás conoció de Dios ni de la Biblia ni nada nunca le interesó los valores morales bíblicos pero de repente una vez que escuchó un mensaje el mensaje y lo recibió de manera natural empieza a discernir lo bueno de lo malo y empieza a tener convicción de pecado empieza a hacer cuenta que cosas que antes no le trabajaba mentalmente no le cargaba al contrario lo hacía con placer hoy ya lo avergüenza aún si lo hacen privado eso significa que la ley de Dios está ya escrita en su corazón y en su mente y de manera natural e intrínseca por el Espíritu de Dios que opera en su vida a través de la fe en Cristo ya empieza a discernir lo bueno y lo malo y se va santificando ahora ¿qué implica la Santa Cena? aparte de lo que he explicado hasta este momento implica también la comunión que tenemos unos con otros más que nunca hoy en día por un lado el mundo fue separado cada uno a sus casas la cuarentena no nos podemos más pasar la mano abrazar no podemos estar en lugares aglomerados eso será durante un tiempo pero por otro lado también nos unió porque nos obligó a entrar en nuestros hogares nos obligó a estar con nuestra esposa nuestros maridos nuestros hijos nuestros padres nos obligó a estar ahí y ¿saben qué pasó? lastimosamente muchos han fracasado porque este tiempo de unidad se convirtió en un tiempo de peleas de divisiones de estar harto uno de otro de verse la cara todo el día por supuesto vivimos bajo un estrés muy fuerte la incertidumbre la parte económica que vendrá después de esto si nos enfermamos o no y todo eso genera un estado irascible pero lastimosamente en vez de estar unidos más que nunca muchos se están incluso pensando divorciar de su pareja es por eso que es tan oportuno este momento es por eso que es tan oportuno que ahora vos en tu corazón vos no le echen cara a tu papá a tu mamá a tu papá o tu hijo o tu marido o tu esposa los problemas que han tenido este es el momento en que vos entre a cuentas con Dios y sepa de que no se puede aplaudir con una sola mano todos somos responsables de algo y nos pidamos perdón porque la santa cena implica justamente unidad partimos el pan el pan es el cuerpo de Cristo y la vida dice que el cuerpo de Cristo es también la iglesia que es la iglesia vos y yo y todo lo que hemos creído en Cristo y somos parte de un mismo cuerpo y al partir el pan que vamos dentro un rato nosotros vamos a compartir con los demás diciendo somos parte de un mismo cuerpo así como el riñón no se puede disociar del hígado ni el corazón no puede prescindir de los ojos etcétera así también somos una unidad corporal donde todos somos un individuo pero funcionamos como un organismo vivo espiritualmente tu esposa y tu marido o la esposa y el marido están para ayuda mutua ambos para criar a sus hijos los hijos se sienten bajo la cobertura a los padres le dan honra y obediencia al padre hay amor y hay perdón porque somos personas que fallamos nosotros cuando le decimos a Cristo Señor Jesús te amamos te adoramos te bendecimos te damos gracia te damos todo es porque hemos recibido de él perdón es porque hemos recibido gracia regalo y merecido es porque hemos recibido misericordia entonces adoramos a alguien que nos dio lo que necesitábamos siendo nosotros pecadores él nos dio lo que necesitábamos no lo que merecíamos lo que merecíamos sería juicio justicia castigo porque hemos hecho daño y no hemos revelado a Dios pero él nos da amor misericordia gracia entonces nosotros en gratitud le adoramos al Señor le agradecemos le alabamos a Dios así somos los creyentes entonces cuando vos tenés una persona defectuosa a tu lado que tiene problemas de carácter que peca que cae que es débil que sucumba a las tentaciones que te ha ofendido vos tenés hoy la oportunidad de darle aquello que tanto valoras que Dios te dio vos tenés la oportunidad hoy de darle aquello que hizo que vos le adore a Dios y te rinda sus pies a Cristo que misericordia gracia y perdón falló si cierto pero podés perdonarle y cuando lo haces te estás pareciendo más a tu salvador ahí el carácter de Cristo se está formando en tu vida y siento en mi corazón incluso le digo corté acá mi esquema mi esqueleto de mi prédica porque siento en mi corazón decirles que en este mismo momento el Señor abre una brecha de oportunidad para ablandar el corazón de ustedes y pedirse perdón el faraón endureció su corazón endureció y endureció hasta que el Señor en un momento dice yo mismo endurezco el corazón del faraón le he dado tantas oportunidades pero no ha querido entonces yo le endurezco para perdición también en los últimos tiempos en el libro de Tesalonicense dice que vendrá un espíritu de engaño para engañar a los que no amaron la verdad llega un momento en el cual Dios después de darte muchas oportunidades te cierra la puerta y Él se encarga de endurecer tu corazón eso dice la Biblia pero lógicamente primero hay mucha oportunidad y yo siento que ese tipo de oportunidad ahora mismo está visitando tu hogar una oportunidad en el cual vos vas a pedir perdón vos vas a humillarte vos cristiano vas a decirle al Señor perdóname mis pecados mis rebeliones perdóname mi soberbia perdóname mi maldad y vas a decirle a esa persona no sé si es tu pareja no sé si es tu hijo tu padre o tu hermana o quien fuera le vas a decir perdóname y le vas a decir te perdono y le vas a decir yo te doy gracias significa que aunque no merece sea lo mejor lo que te estoy dando yo te lo doy y así te vas a ir apareciéndole a tu salvador a Cristo Jesús anda pensando porque al terminar este momento vamos a compartir el pan vamos a beber el vino y vamos a perdonarnos a reconciliarnos porque esto va a terminar pronto y cuando termine nos tiene que hallar firmes que cuando el día malo pase nos halle firmes dijimos también el domingo pasado porque tenía que ver esto con la santa cena con comunión por el contexto en primera corintios capítulo 11 17 les leo y les explico un poco para que entiendan pero al anunciaros esto que sigue no os alabo escribe el apóstol a los corintios porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en mi primer en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos en vosotros quienes son los aprobados cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues que no tenéis casas en el cual comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia del señor y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré os alabaré en esto no os alabo que dice el apóstol pablo la santa cena la que hoy celebramos con pan y vino de una manera simbólica en aquella época era literalmente una cena donde la iglesia se reunía y traía cada uno su vianda su comida uno traía sopa otro traía un pedazo de asado otro traía ensalada y luego se compartía eso debería de ser previamente lógicamente se partía el pan se bebía el vino y había una ceremonia solemne pero que hacía aquella iglesia increíble pero saben lo que hacía venían los que tenían más dinero con un montón de comida lógicamente el que tiene más plata compra mejores comidas más abundantes y venía la gente pobre con una empanadita sonajero a lo mejor así con un poquito de carne adentro o no traía lo nada porque en aquella época había gente que comía a la mañana y no sabía si iba a cenar a la noche eran tiempos difíciles había una o dos mudas de ropa máximo el 90% del mundo vivía así salvo algunos ricos entonces que ocurría hermanos en Cristo llegaban a un mismo lugar se ponían una mesa allá de la gente de dinero y acá de la gente pobre la gente de dinero comía a tartar sobraba su comida y no compartía con la gente pobre que apenas a lo mejor comieron algo y no solamente eso llegaban a emborracharse se tomaban tanto vino que se emborrachaban en la iglesia del Señor y uno dirá pero como puede ser esto pastor bueno justamente ahí se ve la mundanalidad la cultura del mundo que tenía Corintio los Corintios eran griegos y adoraban al Dios Vaco uno de sus dioses era el Dios Vaco le adoraban con que con vino con fiestas también a Dionisio el Dios del vino de los vegetales y todavía ellos aunque ya eran creyentes aunque recibieron a Cristo tenían todavía su estructura del mundo hacer asesión de personas beber de más comer de más pero lógicamente no al nivel del paganismo pero si suficientemente grave como para que Pablo diga uno versículo más adelante que en el versículo 29 dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay mucho enfermo y debilitado entre vosotros y muchos duermen o mueren no era lógicamente una fiesta con orgías como era el Dios Vaco Dionisio no eran fiestas desenfrenadas pero si había suficiente abuso como para que Dios castigue enfermándole o matando muriendo antes de tiempo a algunos creyentes para el mundo dirá pero que exagerado que Dios loco no porque no entiende porque no disiernen que esto es sagrado lo voy a traer día a día hoy cuántos hermanos en la fe tienen mucho para dar y a lo mejor no lo están haciendo y cuántos hermanos a lo mejor les falta yo pregunto algo Dios no puso en tu mente en este tiempo por ejemplo el nombre de alguien a quien tendrías que haberle llamado y decirle necesita algo o te envío algo no porque te lo pida porque sencillamente vos como hijo de Dios discerniste oíste la voz de Dios diciéndote fulano me engano a mí me pasó y le llamo le digo ¿cómo estás? ¿necesitas algo? te envío una ofrenda contá con nosotros la iglesia está repartiendo víveres para que no te falte nada porque hay algunos que son menos afortunados que otros y la Biblia dice el hijo de Dios guiado por el Espíritu de Dios entonces vemos que el apóstol Pablo cuidaba la buena comunión común unión en la congregación entonces oye vemos todas nuestras casas Dios está velando por la común unión de la familia de los padres con los hijos los esposos entre sí no podemos participar en un rato indignamente en la mesa del Señor por supuesto que no vas a ser una borrachera ahora en tu casa pero tu corazón ¿cómo está con tu cónyuge? ¿cómo está tu corazón con tus padres o con tus hijos o con alguien más? este es el momento de beber la santa cena el pan el vino beber y comer el pan dignamente dice la palabra de Dios más práctico es imposible te estamos llevando a la solidaridad a nivel comunitario te estamos llevando la palabra de Dios te está llevando a la solidaridad a nivel personal local familiar te estamos llevando a la reconciliación te estamos llevando a la esperanza a la esperanza ¿a qué? de la memoria de mí la esperanza de que Cristo murió por tus pecados de que si vos le recibí como tu salvador Él te perdona que vos le abrís tu corazón como tu Señor Él te salva y que cuando mueras te irás a la presencia de Dios y mientras viva en esta vida vivirá una vida de propósito ¿y la esperanza cuál? la esperanza también la bendita esperanza de que Él vuelve pronto Cristo vuelve pronto no sé si en un año si hoy o dentro de 50 años no importa es pronto porque de que Cristo ascendió al cielo los días se están acortando estamos 2000 años más cerca de cuando Cristo fue y Cristo dijo que volvería pronto así que puede ser hoy puede ser entre 50 años como dije no sé pero bienaventurado el hombre aquel que cuando su Señor llegue lo halle velando vivimos tiempos extraordinarios nos hemos dado cuenta que el mundo puede parar en hora de que nuestro sistema es frágil de que los recursos son escasos de que las grandes potencias están divididas de que el caldo cultivo está preparado para cosas extraordinarias pueden haber guerras la misma naturaleza nos está mostrando lo frágil que está siendo ahora mismo así que tenemos que estar velando yo creo que esto va a pasar pero luego va a venir otra cosa y la brecha se va a ir cerrando hasta que aparecerá el hombre de pecado dice el anticristo que no es una locura pensar de que en este mundo globalizado puede aparecer un líder mundial que con el sistema y la tecnología controle todo lo que somos todo lo que hacemos y puede ahí gestarse lo profético lo que el señor habló que el anticristo gobernaría el mundo entero antes de la gran tribulación vendría su aparición y será un castigo terrible para el mundo uno dirá me querés hacer tener miedo no te estoy diciendo una verdad te estoy diciendo una realidad hacerle tener miedo a una persona que se está encendiendo su casa y está dentro con su familia decirle tu casa se está incendiando salí corriendo no es hacerle tener miedo es advertirle nosotros estamos advirtiendo de que el señor vuelve pronto ahora implica que lo hagamos dignamente esto significa como dije recién de la unidad del amor del perdón de un corazón limpio delante de Dios pero el verso 27 al 34 de primera de corintios capítulo 10 perdón 11 27 al 34 dice y leo de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa versículo 27 capítulo 11 primera corintios del señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir o sea sin tener reverencia a este acto solemne y sagrado de que esto representa el cuerpo y la sangre de Cristo y de hecho espiritualmente lo es porque Jesús dijo esto es mi cuerpo es mi sangre es un elemento si es vino es pan vas a ver a pan vas a ver a vino no va a ser carne literal pero espiritualmente lo es y dice que cualquiera que come indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí esto podemos ver los mismos apóstoles cuando el señor instituyó la cena del señor en el aposento alto todos comieron el pan y el vino incluyendo Judas pero 11 de los 12 Judas ese es el número 12 11 comieron dignamente en amor entendiendo y fueron bendecidos y ese uno terminó suicidado su conciencia no soportó no se arrepintió realmente y se terminó perdiendo no es poca cosa lo que vamos a hacer ahora porque si no comemos dignamente después vienen los problemas y uno dice porque lo que tengo tanto problema porque lo que se me enferma todo el mundo de toda la hora me enfermo se enferma la gente no estoy diciendo que los creyentes enfermos es por culpar al pecado Jesús también dijo una vez cuando vio un hombre ciego sus discípulos le preguntaron quien pecó esto es su padre para que él sea ciego y Jesús dijo ni este ni su padre pecó sino que él está así para que la gloria de Dios se manifieste hay veces que la enfermedad es también una prueba de Dios para fortalecer nuestra fe para purificarnos y para glorificarse pero también muchas enfermedades vienen como fruto de nuestra obediencia y de nuestro pecado ese es el punto que ahora está tocando el Señor ahora dice si no examinásemos nosotros mismos no seríamos juzgados ahora yo quiero esto aclarar un creyente debe discernir y comer dignamente el pan y el vino con arrepentimiento y santidad porque lo que se recuerda es justamente que Cristo derramó su sangre para quitar nuestros pecados y si persistimos en vivir en pecado y a la vez participamos en la cena del Señor como si nada entonces lo que estamos es viviendo un engaño estamos viviendo un engaño la falta de perdón el corazón endurecido la falta de arrepentimiento la falta de humillación las soberbias son pecados gravísimos también no solamente los pecados de índole moral tenemos que constantemente diariamente analizarnos orar y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas ahora cuando debe participarse de la cena del Señor cuando es la Biblia no dice cuando ni cada cuanto dice nomás cada vez que os reunís nosotros acostumbramos a hacerlo el primer domingo de cada mes y no lo hacemos todos los días porque no lo podríamos hacer y tampoco creo que se podría perder alguna reverencia se podría volver muy rutinario pero no hay una regla bíblica que diga cada 15 días todos los días una vez al mes sencillamente cada vez que se reúnan y hoy nos reunimos para eso y me imagino que en tu mesa ya está el pan te está también el vino el jugo de uvas de acuerdo a lo que quieras ingerir y podamos participar de esta tremenda bendición ¿de qué hablamos hoy? perdón misericordia amor gracia orden santidad compromiso esperanza fe todas estas palabras están en este mensaje que he dado hoy todas estas palabras están en la palabra de Dios no es poca cosa lo que ahora va a ocurrir vamos a comer el pan y el vino vamos a bendecir y en el espíritu seremos fortalecidos así como el que lo hace indignamente se debilita el que lo hace con arrepentimiento y humildad no es perfecto a lo mejor hace una hora pecó pero en esta una hora o media hora que está escuchando el mensaje entró en arrepentimiento entonces Dios te dice sos digno de participar porque está arrepentido en la palabra no es perfecto